En esta época de chaqueo del fuego sobre la tierra nevemos bastante y nos toca también respirarlo. Entiendo que por una parte alguien busca limpiar su chaco y le mete fuego y lo agradecemos para ahumarnos, ¿no? Pero cuando se hace sin las previsiones después el fuego escapa y se vuelve un desastre. Un desastre que toca ante todos nuestros niños que viven en medio del humo por lo menos dos meses al año y sus pulmones lo cuentan después de unos años así. Y encima que por un lado buscamos promover el turismo para la Amazonía y después le preparamos un ambiente ahumado, carbonizado, así que la gente se mide bien de venir a la Amazonía durante estos meses. Propio porque no es ningún ambiente saludable ni deseable. Pero no es este el fuego de que habla hoy el Señor. Ciertamente es el fuego del Espíritu Santo. El fuego de la pasión con que vivimos nuestra fe y la actitud del discípulo. Recordamos que estamos en estos domingos aprendiendo a ser discípulo del Señor en este caminar hacia Jerusalén. Y esto es lo que el Señor nos va a enseñar. Y el discípulo es uno que se deja tomar por el fuego del Señor. El fuego, esta imagen la encontramos en la Biblia, la encontramos 380 veces en el Antiguo Testamento, más de 20 en el Nuevo, en el Evangelio de Lucas por lo menos 3 veces. Pero no es el fuego destructor, sino más bien el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego de que hace referencia Juan el Bautista, después de mí vendrá uno que los bautizará en Espíritu Santo y el fuego. En esto, entonces, es el fuego que viene a traer el Señor. El fuego del que no es un cristiano tibio, del que se deja agarrar por el don del Espíritu de Dios, pide este don en su oración y se deja conducir. Es un fuego que apasiona y que lo hace ser un cristiano apasionado de su fe. En tiempos de pasiones o deportivas o musicales o políticas, hablamos de la fe, hablamos de lo que está en nuestro corazón. El Evangelio de hoy invita a que, con respeto ciertamente, pero en nuestro corazón de verdad esté esta presencia del Señor, esta presencia del Espíritu de Dios y este corazón de discípulo que se deja guiar por el amor del Señor, por las enseñanzas del Señor y por la vida del Señor. No es exactamente la invitación a meter cada vez el Señor en todas las veces que abramos la boca. Tampoco esto es signo de madurez, sino es la actitud de vida de la cual se entiende que uno tiene valores que lo conducen y lo inspiran. Es la manera de ser por la cual los demás se dan cuenta que esta persona está iluminada desde arriba, desde el cielo, desde el Señor. Y no propio porque lo dice cada vez, sino porque lo da a ver en la manera de vivir. Y no lo da a ver por quererlo mostrar, lo da a ver porque Él lo vive. Lo da a ver porque Él es uno, su vida, y lo que está viviendo, lo que está creyendo, son la misma cosa. Es el fuego de la fortaleza en el bien. Es el fuego del discernimiento, de reconocer en el camino de todos los días cuál es el camino del cristiano. Es el fuego de la fortaleza, de la sabiduría, de esta sabiduría que nace del corazón de Dios y de su palabra. Y se hace esta mirada a la vida, buscada desde los ojos de Dios. Es el sentimiento de la pietad, que es este sentimiento de amor al Señor y de misericordia. Y de cómo verse, sea delante de Dios que delante de los hechos de la historia humana, de las personas. Es el sentimiento de un profundo respeto a Dios y a los demás. Por el cual, recordando la lectura del domingo pasado, no busca manosear a Dios por sus propios fines, ni tampoco manosear a los demás por sus propios fines. Porque el que vive de discípulo con este espíritu de Dios prendido en el corazón, sabe estar de servidor en todas circunstancias y sabe vivir su vida trabajando, colaborando y sirviendo a este reino de Dios, el espíritu de Dios. Ciertamente vivir así acarrea problemas, seguramente. Acarrea dificultades, seguramente. Desde el vivir una profunda actitud de justicia dentro del mundo, que utilizo la expresión del Papa Francisco, que ya recordamos otra vez, que huele a podrido por la corrupción. El cristiano está ahí sin que este olor se le pegue a su ropa y peor a su corazón. No se deja corromper y no corrompe. Y tampoco se vende. No asistimos en estas intervenciones a notarios electorales que registraban gente que no era del lugar, del departamento, como si fuesen propios. Esto no son actitudes del cristiano, ni de estas personas, ni de los que por 200, 300 o 500 bolivianos han vendido su voto. Esto es de podrido. Esto no es de cristiano. Y el cristiano ni acepta, ni colabora, ni se mete, ni se deja meter en estas cosas. Porque esto no es de operadores de bien. Esto es operadores de injusticia. Y cuando alguien opera la injusticia, y peor, alguien que busca el poder a través de la injusticia. Esto dice la calidad de la persona. Y no importa cualquier proyecto tenga. Puede ser el más santo, pero usted le cree que lo irá a aplicar si la manera de conseguirlo es profundamente corrupta. ¿Usted cree esto? Es más fácil creer en Dumbo, el elefante que vuela. Es más fácil. De verdad, el cristiano no se deja meter en esto. Él sabe que todo esto le puede complicar la vida. Lo escuchamos en la primera lectura. El pobre Jeremía. Que se reclamará con Dios y ante la dificultad de su misión. Pero que por ser fiel a la palabra del Señor y a quien tenía que anunciar y testimoniar. El rey lo agarró y dejó que los que se molestaban por sus denuncias lo hundieran en una cisterna, en un pozo. Que no tenía agua, pero tenía barro. Y entonces buscan embarrar la justicia. Pero buscan embarrar con esto el corazón del cristiano. Pero Jeremías cree más bien que el Señor no abandona al discípulo. Cree que no abandona a su profeta. Y por ahí una mano de providencia al último llegó a salvarlo. No importa, pero si nos salvará o no nos salvará esto. También Jesús aparentemente, y no solo aparentemente, no fue salvado de la muerte y de la muerte en cruz. Por ser este profeta del Nuevo Testamento, este Jeremía del Nuevo Testamento. Que ciertamente por el anuncio de verdad, de la verdad, de la justicia y del amor, fue puesto en la cruz. Pero en la cruz no quedó para siempre. Porque si Dios lo salvó, lo resucitó. Esto es lo que cree el discípulo. Esto es lo que cree el cristiano. Y por eso pidamos al Señor la fortaleza de estar con el corazón verdaderamente prendido por este fuego.